¿Cuál fue la oportunidad de estudiar el lanzador cuando tienes un segundo chance de enfrentarte a él en una situación similar? ¿Qué significa para ti darle la victoria a un equipo que está tratando de colarse a la post-temporada? Bueno, para mí siempre soy especial con el equipo de nosotros, porque el equipo de nosotros siempre estamos juntos uno es el otro y todo el que está aquí hace su trabajo y nadie es mejor que nadie. Hablé con el gerente Junior Novoa antes de tu entrada al equipo, me dijo que había hablado contigo, ¿hasta dónde te vas con el Lisey? Bueno, imagínate hasta donde lleguemos, soy azul desde niño y seguiré siendo azul hasta que yo quiera. ¿Qué situación en Estados Unidos? ¿Tienes alguna conversación con algún equipo? Bueno, las cosas van bien hasta ahora, el momento es seguir jugando pelota y ganar aquí. Gracias Eric.